conozco mis derechos y deberes en salud hola vamos a conocer los derechos y deberes de los usuarios del sistema general de seguridad social en salud en colombia atentos a esta información usted tiene derecho a recibir atención médica en una ciudad diferente a la de su residencia cuando se traslade temporalmente por un periodo superior a un mes y hasta por 12 meses haciendo la solicitud ante su EPS si tiene alguna petición queja reclama denuncia o solicitud de información acerca del sistema de salud acuda a la super salud a través de nuestro canal de llamada si tiene servicio de interpretación puede comunicarse por la línea gratuita nacional 018 1513 700 opción 3 en cualquier momento del día lo invitamos a conocer otros canales de atención en www.supersalud.gov.co en la super salud queremos que conozca sus derechos y sus deberes así que le seguiremos informando www.supersalud.gov.co en la super salud